Como Maya Migorena, Mónica Antonopoulos, que bueno verlos juntos en este gran evento de Saldívar, ayudando a la gente que realmente necesita y es muy bueno verlos a ustedes. Sí, 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 estamos felices. Muy felices, es muy bueno ayudar a colaborar. ¿Cómo fue esta gran noche? ¿Cómo? ¿Cómo fue esta gran noche con Sandra Mianovic, con Susana Jiménez? Un lujo, un lujo. Un lujo, un hermoso momento entre colaboradores y la familia Saldívar que para nosotros es un orgullo. Yo como mendocino me acompaño a esta fundación junto con Mónica y estamos felices de participar en este evento que anualmente es un clásico. Bueno, ¿quién te viste, Mónica? El Campanis, o sea, Nina. ¿Y tacos? Los tacos no me acuerdo, son míos, por eso. Bueno, y juntate con Susana Jiménez, también compañías de elenco, así que bueno, hasta Octubre nos dijo Susana Jiménez. Creo que hasta Octubre. Octubre, bueno, y ahí después, vendiendo nuevos proyectos después. Sí. Bueno, muchísimas gracias y saludos a celebrituyo.tv. Gracias, ¿eh?